Hay un asunto aquí, cariñoso de mí, durándome, cambiando mi ser. Hay un asunto aquí, cariñoso de mí, durándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay un asunto aquí, cariñoso de mí, durándome, cambiando mi ser. Hay un asunto aquí, cariñoso de mí, durándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo.